Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de competencia. Bueno, parece que han desayunado, más o menos, regular tres cuartos. Les habla Zinerman Miranda, empezamos aquí nuestra segunda temporada y a mi lado derecho está esta hermosa la reina de Puerto López, Jimena. Primera, un fuerte aplauso, por favor, chicos. Muchas gracias. Jimenita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque, bueno, aquí está de día, pero en nuestras redes va a salir cuando la gente quiera y lo puede abrir, y en YouTube también. Jimena Navarrete, nuestra soberana, es una de nuestras copresentadoras de nuestro programa de manera permanente. Bienvenida, suerte y adelante, ponme la gana. Buenos días con todos, con los televidentes, con los difíciles de acercarte. Claro que sí, estoy muy contenta por esta oportunidad que está andando y a los chicos deseo lo mejor de los sueltos. Correcto, muy bien, un aplauso para la reina. Eso, muy bien. Y a mi lado derecho aquí está Mabel, nuestra madrina, 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 coordinadora de todo un poquito. ¿Cómo está Zianela? Muy bien, muy bien, aquí feliz también porque nuevamente encontrar a los chicos. Bueno, el equipo verde ya la primera temporada ya ganaron, ahora ellos son nuevos. Acá el equipo rojo también que están siguiendo en la segunda temporada. Y mucho éxito para los dos equipos y bendiciones para todos ustedes. Muy bien, muy bien, un fuerte aplauso. Le luce, le luce. Usted se lo pide con buenapá. Claro. Muy bien. Nuestro concejal Javier Guale, vamos a tener estos dos premios para el deportista más destacado de hoy y por supuesto también para la deportista más destacada. Sí, aquí estamos apoyando a la juventud para que justamente se enrumbe por el camino de progreso, de salud y de deporte. Entonces suertes a todos los dos equipos y que ganen mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso chicos. Tiene que notarse que la juventud, oye, yo le doblo en edad, ¿no? Pero tiene que ponerle más ánimo. Quiero orgullosamente presentar a todo el mundo y especialmente a nuestros televidentes, a nuestro Jackson Muñiz, el nuestro copresentador. Hermano lindo, bienvenido. Dame esos cinco lavaplatos. ¿Sí lavas plato? Por ahí, más o menos, sí. ¿Qué te parece? Bienvenido, vente a tu cancha. Feliz, feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Emocionado que comience esta segunda temporada. Estamos listos, estamos preparados para darle con todo. En serio, es una oportunidad que se nos está dando y estamos muy felices por eso. Así mismo, desearle suerte a todos los equipos y que ganen mejor. Y quiero presentarles, muchas gracias chicos. Nos aplaudieron ustedes a su copresentador. Bueno, habrá momentos en que en el programa estarán conduciendo, lógicamente, los dos. Los dos. Guapa la chica, ¿no? Tengo el honor de estar con una mujer muy hermosa, mi hija. Muy bien. Jimena, guapo chica. Sí, es mi amigo. Son amigos nomás. Amigos. ¿Cómo dice la canción? Amigos y amigos y nada más. Muy bien. Quiero, señoras y señores, antes de iniciar este programa, vamos a ir con los chicos. Pero quiero presentarles a una madre modelo. Madre, abuelita, de todo, ¿verdad? No, abuelita no tanto con los años, sino que usted hace de todo. Y a veces las abuelitas son más consentidoras que las mamás. Así es. Margarita, como dice la canción, la salsa, ¿no? Yo te quiero, noche y día. Muy bien, bienvenida, Margarita. Sí, agradecido, muy buen día. La verdad es que es un orgullo estar nuevamente con la competencia y más que todo. Con todos los chicos, ya que veo verte, los chicos nuevos. Y también, pues, agradecerles muchísimo por la bendición de nuestro Dios Padre, que los tenga. Con salud y además, felicitándolos. Muy bien, señoras y señores, antes de irnos a una primera pausa, primero vamos entonces a poner la cámara con los chicos, con los rojos. A ver, nos agrupamos los rojos, nos agrupamos los rojos. Jackson, vente para acá, por favor. Jackson, te toca a ti. Vamos a darle la posta, porque vamos a ponerle ánimo, vamos a ponerle sabor, vamos a ponerle toda esa alegría, esa dinámica. Así que te toca a ti, hermano. Jimena, usted con los verdes y usted con los rojos. Así vamos a distribuir el trabajo el día de hoy. Bienvenido nuevamente. Ahora es toda tu cancha. Bueno, vicealcante, muchas gracias. Primero quiero saber cómo están los ánimos de todo el equipo rojo. Antes de una vez, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, pues, por estar sintonizando este programa. Vamos a estar presentándonos por uno para que ustedes lo conozcan, se familiaricen. Obviamente, estuvieron en la temporada pasada, pero para que se les haga remember de quiénes son. Queremos aquí presentar a nuestro amigo Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy, muy feliz, me siento por comenzar una segunda temporada. Ya que la primera temporada lo perdimos, pero en esta temporada le vamos a dar con todo. A ver, vamos a hacer excepción de algo porque él está aquí parado, pero veo que todos se me están escondiendo por acá. Así que quiero, no sé, venga acá usted, preguntarle cómo se siente el día de hoy. ¿Cuáles son tus ánimos? ¿Cuáles son tus expectativas en este inicio de la segunda temporada de la competencia extrema? Buenos días, buenos días con todo. Bueno, mi expectativa es ganar esta segunda temporada, ya que en el primero no se dio. Y ahora lo con todo, el rojo. Bueno, así como lo estamos viendo, este es el equipo rojo. Está muy preparado, muy motivado. Obviamente va a ser una competencia difícil porque el equipo verde también se está preparado. Pero estoy seguro que ellos harán lo mejor de sí y a darle con todo. ¿Dónde está el equipo rojo? Que se escuchen esos ánimos. Bueno, señoras y señores, esto se está poniendo bueno, muy bueno. Y ahora nos toca la presentación del equipo verde, 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 una bulla. Muy bien, Jimenita, le toca a usted los verdes. Usted es la madrina, usted es todo para los verdes. Así que, toma su cancha. Muchas gracias. Bueno, este es el equipo verde. Vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Muchas felicitaciones por este nuevo ingreso. Y quiero que me cuentes, aquí tenemos a un competidor del equipo verde. Que nos cuentes cómo te sientes desde la experiencia, porque creo que eres nuevo, ¿verdad? Sí, exactamente. Mi bueno, mi nombre es Julio Ascensa y nada, pues ¿dónde están los verdes? Bueno, esta vez venimos a darle con todo y venimos a ganar de nuevo. Esa es la actitud. Entonces, una bulla, por favor, para el equipo verde, los ganadores. Maoli, ¿cómo te sientes de estar aquí? Me siento feliz. Solo sé feliz. Creo que el equipo verde tiene una actitud y porque vamos por el campeonato. Muy bien, muy bien, eso me gusta. Entonces, tenemos aquí a... Kevin Tumbaco. ¿Cómo te sientes, Kevin Tumbaco, de estar aquí, de esta actitud? Sí, estoy muy emocionado y ya quiero competir. Ya quiere competir, el hobby. Ya, aquí tenemos, este es el mismo competidor, ¿cómo te llamas? Randy Pinkay. Randy Pinkay, ¿cuántos años tiene? 14. 14 años y él va a competir con muchas ganas. Con muchas ganas de darle con todo. El equipo verde. El equipo verde. Este, a ver, presentes. Mi nombre es Tanger González y les quiero hablar con todos aquí a la competencia extrema y al equipo verde. El equipo verde, una bulla. Ganas, por favor, para ser menos desayunados, los chicos, por favor, ¿cómo ganas? ¿Cómo te llamas? Douglas, Douglas Vera. Ya, Douglas Vera. ¿Qué esperas de esta nueva experiencia? ¿De nuevo? ¿Ya? No, así no, así no. Ya, ¿qué esperas de esta nueva experiencia? ¿Cómo conocer más gente? ¿De disfrutar lo que todavía no se ha disfrutado? Porque es el primer día, es verdad. Ya, una bulla, por favor, la actitud de los chicos. ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? Buenos días, me llamo Nixon Gomez. Nixon Gomez. ¿Cuántos años tienes, Mickey? 19. 19 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo te está pareciendo esta nueva experiencia? Que te ha dado la oportunidad de participar a competencias extrema y estar en el equipo verde. Es una experiencia muy bonita estar aquí con todos los muchachos del equipo verde. Hay que competir y darle hacia adelante. ¡Arriba los equipos verdes! ¡Uh, arriba! Hola, 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 guapa. Hola, yo me llamo Ixty, pero me dicen sí, sí. Me dicen sí, sí. Y así se va a llamar ahora en el equipo verde. Sí, sí, ya. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. ¿Y qué tal? ¿Qué experiencia de esa oportunidad que se está dando pertenece a mi equipo verde? Para mí me favorece muy bien porque no solamente han mirado la juventud de 19 para abajo, sino que le han dado la oportunidad a personas que tienen un poquito más de edad, pero aquí vamos a ir a darle con todo y aquí está mi equipo verde. ¿A dónde está mi equipo? Muchas gracias. Sí, sí, ahora tenemos... ¿Cómo te llamas? Yo hago Carvajal. Yo hago Carvajal. ¿Cuánto años tienes? Tengo 20 años. ¿Y qué tal le estás pareciendo esta experiencia? Un nuevo reto para mí en lo personal y a nivel grupal, conocer a las personas y arriba el equipo verde, dar lo mejor de sí. Muchas gracias, Randy. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Kerlin Martínez. Kerlin Martínez, ¿cuántos años tienes? 24 años. 24 años. ¿Qué tal te comparte? Sí, muy bonita porque compartimos mucho con... conocemos nuevas personas. ¿Qué tal? Antónala a todos. ¿Tienes? ¿Cómo te salas pareciendo? Muy bien porque aprendemos más, acá y a ver cómo nosotras, 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 nosotras. Hola. Bueno, mi nombre es Veránica Velázquez y tengo 20 años. Ya, ya quiere competir. Ella ya quiere competir. Gracias. Qué necesito. ¿Pero cuántos años tienes? 20. 20 años. ¿Qué tal? Bien. Bien. Ella ya quiere competir. Gracias. Damaris Lucas. Damaris Lucas. 15. Muy bien, me toca vivir lo máximo cuando se nos... experimentar más con un chico. Y... ¡Vamos, verdes! Por favor, la bulla del equipo verde, parece que no han desayunado. Una bulla, por favor. ¿Estás escuchando? ¡Hola! ¡Socaron ahí! Y aquí tenemos a él, ¿qué se te conoce? Eli Burbana. ¿Qué tal? Tengo 26 años y estoy un poco nervioso, pero bueno, voy a traer todo de mí por mi equipo. Un granito de arena por traer. Muy bien en la competencia. Entonces, aquí está mi equipo verde. Yo soy la madrina del equipo verde. Estoy con mi vicealcalde. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sí quisiera decirle algo muy importante. Ustedes ven, hay bastante entusiasmo en los chicos, ¿verdad? Hay bastante entusiasmo en los chicos y eso es lo interesante, señoras y señores. Ahora sí, chicos, estamos listos. Voy a llamar a nuestro coordinador general, nuestro coordinador técnico, Humberto Estelar y Zambrano, para que nos expliquen qué va a consistir, lógicamente, en la primera prueba el día de hoy. ¿Cuántos puntos van? Bien, buenos días, mi gente linda. Es un placer estar aquí presente. Agradeciendo a el licenciado Sindelman Miranda por esta oportunidad. ¿Dónde están los verdes? ¡Rojos! Estamos activados el día de hoy. Vamos a empezar con una prueba en dos fases. La primera fase es un circuito deportivo general, en la cual tienen desplazamiento de llantas, tienen saltos, tenemos los obstáculos que van a ser tres botes, cuatro botes, perdón. Cuatro botes tendrán que subir la soga, tocar el límite de la soga, bajar. Tienen obstáculos de salto y deberán saltar así sucesivamente hasta llegar al otro extremo del circuito. Al llegar al otro extremo del circuito retornan y hacen exactamente lo mismo que hicieron, dejando las llantas en su lugar de origen. Muy bien, chicos, ¿está todo entendido? Ustedes ya han practicado, me parece, ¿todo bien? Muy bien. La segunda etapa tenemos una coreografía, las vamos a utilizar como apertura y estamos los equipos completamente preparados, se han preparado con todo lo que tienen los muchachos y están totalmente emocionados, así como todos nosotros emocionados por este hermoso programa. ¡Qué bueno! Señoras y señores, nos vamos a hacer una breve pausa para retornar ya y empezar nuestro primer desinlace con cada uno de los chicos verdes y rojos. Pero antes, yo quiero escuchar ese grito bien fuerte de norte, sur, este y oeste, aquí en Machalilla, donde empezamos nuestra segunda temporada competencia. Ya regresamos, vamos a una pausa.